Daniel, tigre y su vecindad. ¿Recuerdas lo que tenemos que hacer? Baño, pijamas, cepillar dientes, cuento y canción. Ya me bañé y tengo mis pijamas de trolebus. Entonces, sigue cepillarse los dientes. Así que vayamos al baño. Está bien. Hora de volar a casa, Doki. ¿Listo? Aquí vamos. ¡Hasta el cielo! Nos vamos a tu casa en el baño, Doki. ¡Vuela! De acuerdo. Es hora de cepillarse los dientes. Está bien. Buenas noches, Doki. ¿Cepillo? ¿Pasta? Aquí tienes. Cepi, 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 cepillar mis dientes. Blancos y brillantes serán. Cepi, cepi, cepilla. Muy bien. Todo listo. Vamos a leer un cuento. Hola, tigre. ¿Tú quieres volar también? ¡Vuela, tigre! ¡Vuela! Tigre voló hasta allá, hasta la selva. Hola, monos. Ahora ven a la cama, Daniel. Es hora de tu cuento. Una canción y luego a dormir. ¡Vuela, tigre! ¡Vuela! ¡A la cama! ¡Vaya! ¡Aterrizando! Está bien. No más juegos, Daniel. Es hora de comenzar a tranquilizarte para dormir. Pero no estoy cansado. Quiero correr y jugar. No quiero dormir. Es difícil tranquilizarse para dormir. Ven. Te ayudaré a hacerlo. Tigre necesita ayuda también. Está bien. Y Tigre también. Hay que dormir, el día se fue. Contemos calmados. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Me siento más calmado. Y estoy listo para mi cuento. El hijo este. Mi libro de buenas noches. Buenas noches, tigre. Es el favorito de Tigre. Cuando el sol cae, la tigre pequeña se quita los anteojos y se va a dormir. Buenas noches, tigre pequeña. Cuando la luna sale, el tigre grande escucha una canción de cuna y se va a dormir. El tigre grande se va a dormir ahora también. Ajá. Todos los tigres se van a dormir. Cuando las estrellas salen, la bebé tigre se acurruca en su cuna y se va a dormir. Buenas noches, bebé tigre. Cierra tus soñolientos ojos y descansa tu soñolienta cabeza. Buenas noches, tigres. Se acabó. Quizás puedas imaginarte algo para ayudar a que tu cuerpo se calme para dormir. Gracias, papá. Bebé Margaret, tengo un regalo para ti. Es un libro. Y me gustaba mucho cuando era un bebé. Muy bien. Ahora voy a leerte este libro. Había una vez una pequeña niña llamada Margaret. Y Margaret adoraba la música. A dondequiera que fuera, Margaret tocaba música. ¡Le gusta! ¡Está funcionando! Margaret tocaba el piano en el patio de juegos. Puedes ayudarme con los instrumentos. Blink, blink, blink. Blink, blink, blink. Margaret tocaba su flauta en la granja. Tweedledee, twweedledee. Margaret incluso tocaba la trompeta en la tina. Yurul, 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 yurul. La bebé dejó de llorar, porque me necesitaba, a su hermano mayor. Uga, muga, bebé Margaret. Buenas noches, duerme bien, dulces sueños como tú. Tigre quiere un cuento antes de dormir. Un baño, pijama, cepillar, un cuento, una canción. Muy bien. Es hora de un cuento. Muy bien. Ahora ve a la cama y te leeré un cuento. Y sé exactamente cuál. Los superhéroes van a la cama también. A la hora de dormir, Super Stanley se quita su capa. Super Stanley se pone un pijama cómodo y calentito. Super Stanley cepilla sus dientes. Super Stanley entra en su cama y lee un cuento antes de dormir. Ah, ya tengo sueño. Luego, Super Stanley cierra sus ojos y va a dormir. El fin. Me gusta esa historia. Así que, Daniel, revisemos una vez más. ¿Hiciste todo lo que hay que hacer antes de dormir? Eso creo. Un baño, pijama, cepillar, un cuento, una canción. Necesito mi canción. Es cierto. Tu canción para dormir. Duerme, mi tigre, duerme. Es la hora de dormir. Duerme, Daniel, duerme. Y tigre, tú también. Es hora de dormir. Y al despertar, le saludará el sol con su gran esplendor. Duerme, 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 es la hora de dormir. Duerme, duerme, todos a dormir. Cierra ya tus ojos, mañana ya verás. Sueña con nosotros y recuerda nuestro amor. Duerme, Daniel, duerme, es la hora de dormir. Me gusta esa canción. ¿Y sabes qué? Me gusta ir a la cama con abrazos y cuentos y con una canción que me cantas. Qué bueno. A mí me gusta darte abrazos también. Buenas noches, mamá. Buenas noches, Daniel. Y buenas noches, tigre. Besos, peluditos. Buenas noches, tigre. Y buenas noches, mi pequeño tigre. Buenas noches, papá. Oga, mooga. Oga, mooga, Daniel tigre. Oga, mooga, Daniel tigre. ¿Y tú qué haces antes de ir a dormir? Lo que más me gusta es mi canción para dormir. Siempre hace que me des sueño. Oga, mooga. Oga, mooga. Oga, mooga. Oga, mooga. Lo que más me gusta es mi cancióne.